Y que se vea bien No, no, no No, no, no Ya estas filmando Es esa Chessy va a parar así que apurense No, no Nada mas hay que decir nada Dale que ya estas filmando Dale dale Listo, suficiente Vamos a hacer un tremendo video Vos lo vas a ver o no, me imagino Dante se rie Pero va a quedar bueno Espera Manti